A partir de julio, del mes de julio, está abierta la inscripción para el inicio de carreras de las cuatro universidades que tenemos en el Centro de Alto Estudio con el sistema de educación a distancia. Así que aquellos interesados en empezar a cursar distintas carreras, dentro de las 97 que tenemos, dentro de la modalidad de educación a distancia, a partir de julio está abierta la inscripción para iniciar en el segundo cuatrimestre del año. A diferencia de otra oferta educativa, estas cuatro universidades también permiten comenzar a cursar a partir del segundo cuatrimestre. Nosotros estamos en el Centro de Alto Estudio, funciona el 25 de mayo, 52, primer piso, estamos de 8 a 12 y de 14 a 20 horas, asesorando en lo que es la inscripción, la inscripción también es vía online a través, pero nosotros brindamos el asesoramiento, obviamente. Recordemos que el mecanismo de estudio a distancia, uno estudia a través de una plataforma con la universidad, uno es alumno de la universidad, y en alto estudio lo que se brinda es, dentro del aula de alto estudio, la posibilidad y la obligación de rendir los parciales en dicha aula, para luego ser remitidas a las universidades para la corrección de los mismos. Nosotros estamos, para todos aquellos que tengan dudas con respecto al mecanismo, o a pequeños detalles, por ahí se les pasa, estamos a disposición en estos horarios. Y bueno, aprovechar a los medios de comunicación para difundir este mecanismo, estamos nosotros, como siempre decimos, en una política de promoción de esta oferta educativa, que hasta ahora viene desarrollándose de manera positiva, con un incremento constante de la matrícula, y con el consiguiente ingreso económico también para el municipio, ya que si bien estas universidades son aranceladas, tenemos universidades públicas, como la Universidad Nacional de 3 Febrero, y privadas, como la de Belgrano, Católica, Salta o Fasta, pertiene a un arancel que es variado, pero el 25% de ese arancel que paga el alumno retoma y vuelve al municipio para el mantenimiento de este servicio. Que igualmente es superhabitario debido a la cantidad de inscriptos que hemos tenido, aproximadamente estamos hablando de que ingrese al municipio de Chacabuco 30.000 pesos aproximadamente de superhabit por mes, lo cual redunda, ya digo, en un beneficio para todos. Y déjame recalcar y volver a lo que planteamos siempre, cuando se habla del monto de los aranceles a veces parece elevado, pero cuando se pone en la comparación de que a vos te permite estudiar desde tu casa sin horario, lo cual te permite trabajar o desempeñarte en otras actividades, el monto comparativamente es menor a otro tipo de oferta. Y a la vez apunta a un público y un universo que precisamente por cuestiones de movilidad o de trabajo no puede aspirar a la cursada universitaria tradicional.